Girando, girando La luna es un carrusel Como una perla de estrellas se cubrió Su vestido adornó hacia el mundo Ven, por todos plegaria sana Moon, moon, princesa moon Fragancia de flor al amanecer Estrellas que van anunciando el anochecer Mostrarán un mundo que nadie puede ver Zapatillas blancas se colocó La guían por un puente que a la luna la llevó La tierra contempló Es la princesa de la luna Con un beso soñó A la luna ofrece una oración Y en su resplandor tendrás dicha ilusión Girando, girando La luna es un carrusel Como una perla de estrellas se cubrió Su vestido adornó Hacia el mundo Ven, por todos plegaria sana Nuestra princesa es Fragancia de flor al atardecer Estrellas que van alumbrando el anochecer Para mostrar un mundo que nadie puede ver Con su bondad la noche abrazará Con armonía abre sus brazos para recibir El beso de amor Es la princesa de la luna Mil estrellas tejió A la luna ofrece una oración Y en su resplandor traerá La felicidad Girando, girando Ella despliega su blanco y plateado listón Desde la luna su reflejo Tú puedes ver Siempre aguardando A que llegue su verdadero amor Lo estará Esperando Nuestra princesa es La felicidad Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.